Les presentamos las noticias de hoy lunes 28 de agosto Juan Francisco Sandoval alerta por supuesto allanamiento en casa de sus padres A través de una publicación en redes sociales el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval informó que la mañana de este lunes 28 de agosto Fiscales del Ministerio Público realizan allanamientos en casa de sus padres y de su abogada Claudia González Presunto extorsionista capturado en flagrancia Agentes de la DEI le dan seguimiento a una denuncia por extorsión Hoy realizan el operativo en la 18 calle y 9 avenida zona 1 Donde capturaron en flagrancia a Jonathan de 30 años Cuando recogía un paquete de 6.000 quetzales que exigía bajo fuertes amenazas a un comerciante del sector Esta persona es parte de la Mara 18 Se le decomisó un paquete que aparenta dinero y tres teléfonos celulares Adolescente con alerta albaquene es localizada sin vida en un cafetal El cuerpo de la menor Brenda Karina Valenzuela Paxan De 17 años, originaria y residente del barrio El Tanque, municipio de Barberena, Santa Rosa Fue localizada ocho días después en estado de descomposición En el interior de un cafetal en la calle que comunica desde el casco urbano Hacia la aldea El Quebracho en Barberena Breves policiales En la notificación Shashuku, zona 11 de Cobán Altaverapaz Fue detenido Edín de 21 años Vecino lo acusan de ser el presunto responsable de haber abusado sexualmente de una menor de 12 años Por lo que fue puesto a disposición de un juzgado La Fiscalía Española abre investigación preliminar contra Rubiales Por presunto delito de agresión sexual La Fiscalía Española informó este lunes que abrió una investigación preliminar contra Luis Rubiales El suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol Por un presunto delito de agresión sexual por el beso a la jugadora Jenny Hermoso La Fiscalía indicó en un comunicado que abre las investigaciones preliminares A la vista de las manifestaciones públicas de la jugadora de la selección femenina Pero que contactará con Hermoso para informarles de que tiene derechos Como víctima de un presunto delito de agresión sexual Para formalizar una denuncia contra Rubiales Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!